No es posible que los grupos fácticos de este país que se han caracterizado y han clavado las garras y el pico ganchudo en un pueblo abriento. No es posible que estos grupos de poder sigan saqueando y vivan del erayo público. Eso no puede ser. Son, son, son. Y este como que es capo de Venezuela. Hasta que el pueblo decida irse, pero siempre y cuando deja a Manuel Celera Rosales. Nosotros no votamos por Micheletti. Nosotros votamos por Manuel Celera Rosales. ¡Viva el pueblo hondureño! Manuel de Jesús Ramírez, miembro de la Canaán, del patronato de pobladores de la Canaán.